¿Qué pasa con el cambio climático? De discutirlo dentro del movimiento sindical porque hay gente, compañeros y compañeras que aún no han entendido o que han tenido que transitar varios seminarios y encuentros de este tipo para descubrir o para entender que si no discutimos la dimensión ambiental se va a hacer diferente. Es muy difícil para la vida de los trabajadores y trabajadoras. Entonces con este asunto del cambio climático empezamos a introducir ese debate y creo que hemos logrado instalar esta discusión que el sindicalismo empezó a preguntarse y a reflexionar con mayor sistematicidad y mayor seriedad sobre el tema. Y bueno, y vemos la Río Más 20 como un momento para hacer presente nuestra propuesta que la tenemos obviamente y también para avanzar en la discusión entre nosotros mismos sobre la sustentabilidad, sobre de qué forma nos relacionamos con el ambiente a la vez que generamos más bienestar sobre todo en otros pueblos que distintos de los países del norte, de muchos países del norte, tenemos muchas deudas sociales pendientes y mucha gente en la pobreza todavía. Gracias.